cómo está mi gente de youtube de tiktok espero que estéis disfrutando de este comienzo de semana día 4 de diciembre sé que los comienzos son difíciles sobre todo los de los lunes y los martes es como se pone la bofetada en la cara pero bueno hay que seguir poquito poquito a pasito 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 para los nuevos soy becoria estamos haciendo un free diario hasta el año que viene a tirar la fucking prueba la red bull si he dicho al año que viene falta menos de un mes para dejar de decir al año que viene se me va a hacer raro porque llevamos nada más y nada menos que 218 días haciendo este fucking reto de locura entrar en la red bull más locura sabemos que es imposible entrar hay muchísima gente con nombre muchísima gente con nivel y prácticamente imposible el objetivo no es ese sino era salir del bloqueo creativo que tenía en la cabeza hacía mucho tiempo que no escribía y dije bueno vamos a tirar la prueba de repugnación plan coña hice una prueba desastrosa no la subí gracias a dios y dije y si hacemos esto durante todo un año para ver cómo evolucionamos y aquí estamos ver cómo estábamos al principio hasta ahora creo que ha habido un buen cambio así que vamos a proseguir y a ver qué tal nos sale el objetivo es tirar una buena prueba rapear sobre las palabras intentar aislarlo todo bien no estar nerviosos que muchas veces me pasa así que ya sabéis 218 días 4 de diciembre y hoy nos enfrentamos versus bennett me gusta mucho este tipo de formato porque me hace crear en el 4x4 y me hace estar bastante interesante el intentar hacer los 4x4 con personas me hace y acumular más conceptos y entradas libres 2 minutos libres ya se los damos en cuanto y así puedo hacer minutos libres voy a rapear y hacerlo corre corre como liebre si me sigues no puedes simplificarte estoy haciendo estructuras para poder mirarte quiero golpearte no sé qué cojones hacen con el beat esos cortes no pegan nada no llegan a salirte bien así que tienes que practicar como yo tienes que fluir mejor deja de hacerlo tan mal bro no no lo sé pero mira como quieren ver en la vida mata el tiempo ya no quieren ser son minutos libres son minutos libres quiero convencer al enemigo de la vida para poderlos sostener y ya dime como quieren dime como vuela y quiere tartamude haciendo lo que puede y no lo que le dejan quieren deja que hierva y muere el tiempo que contagia y sé lo que sucede porque puedo rapear con este estilo inigualable suena demasiado alto eso es grave deja que hable deja que critiquen calle soy humano es imposible no fallar en todo y aire en todo el baile tiempo que castiga y corrige lo que nadie sabe dicen que es la última y no no se ve demasiado bien pero puedo arreglarlo en el próximo vídeo no sé qué cojones pasa hacen unos ruidos muy extraños y esa es la amenaza ves esos cortes son imposible de arreglar es imposible de seguir la pista hasta que salga tan mal horrible tío horrible tío pero es que esos cortes son horribles loco esos cortes son horribles loco vamos a improvisar formato fms me ve demasiado iluminado hoy eh se me ve demasiado iluminado el tiempo que contagia dime de que hemos hablaro yo ya sé saben en la balanza hay carnaza vt vendetta siente mi amenaza voy a rapear desde tu casa a la mía el tiempo que improvisa no vale lo que diría los huevos de corbata como en colombia el tiempo que improvisa no es la noria la vida es como una noria te hace girar y los huevos de corbata te harán hablar no no te harán hablar te hará matarte, el árbitro es el que dice cómo va el empate, el árbitro puede castigarte, puede pitarte en contra o a favor puede matarte y por eso deja que entre en esta guerra, voy a improvisar agua a la tierra para que pueda regar y poder hacerla florecer, en el comercial para que me pueda ver, uno o dos palabras para que puedas entender, en el comercial la visualización van a ascender y de hecho se trata sin mirar al reloj, es la hora de tu muerte campeón, suena tic tac y voy a recogerte, es tic tac la hora de la muerte, no está mal, no está mal para empezar, vamos a ver con qué nos suelta, vamos a ver con qué nos suelta, adiós, pú contra RC, minuto de leyenda y los metos, yo, 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 yo. Tío, hijo. Hermano, gota a gota llenamos todo el recipiente, y aún no hay gente que no entiende, les ver a tanto idiota se me agota hasta la mente, todos haciendo el pelota y ninguno suena elocuente, voluntariamente vas a dejar esta liga, después de escuchar rapear al niga, ponerme a mí en frente rapear mazo calmado contra este mono alterado al que ya le ha entrado fatiga ay dando clases de freestyle para ganar cuatro chavos de chavales toful ice que el freestyle se aprende en la street no por allí tú no llegas al skype por tu tamaño chiquitín ahí el tiempo no siendo cronos yo moviendo el globo me siento que estoy viendo todo no tengo tiempo no he perdido todo pero como coño puede rapear un puto mono es necesario a tu sueltas una si este jefe varias soy la pasión de cristo andando por tu barrio van a cargar mi peso y todo eso es voluntario te puse en tu sitio simio bueno es bien loco como el puto faro camino que es tan puro y que más de uno ha navegado voy a llegar a normandía a poner las normas al día me la suda la zorra de rosalía porque yo soy un gusano que ha entrado debajo el suelo lo mío es subterráneo underground desde luego lo tienes que exclamar entre las exclamaciones porque me suelto patrones y no hay ni reclamaciones yo tengo lucidez la lucidez me lleva a los galones aunque luce con sinónimo de echar cojones estoy buscando antónimos o antonio mismo para sacar un clavo con otro clavo soltando ritmos son esclavos dentro de ruptura yo solo soy esclavo de las estructuras clavo una les dejo para sepultura selecciones ya no pienso votar creo en ninguna porque todos estoy para el retiro me voy al retiro pienso respiro vaya barras que me tiro estoy en un delirio de mi calma donde no sé si hagan ya de cirio que tengo en la palma y si me trabo no es por falta no es que no lo tengo mal quizás tecato es ese asesinato que es verbal hijo de puta con esas zorras no las veo al final la fe castiga por ateo que cabrón es que rimar así parece demasiado fácil pero no lo es me toca a mí me toca a mí con este beat vamos a ver qué pasa nene vamos a ver qué pasa nene yo sabes y por eso lo hago de manera urgente voy a enviarte y también se olvidó el remitente la espada láser sobresaliente voy a hacerlo como quiera de manera más hiriente la estrella también hablamos de la muerte voy a hacerlo como quiera aunque sea suficiente al maíz vamos a rapear vamos a hablarte de los chicos del maíz y normal es normal que no lo asumo pero voy a rapear y este lo hago de tu consumo así que mira cómo fluye el elemento es mister ego es el crimen que te suelto luego en la vacuna hablamos para vacunarte voy a hacer una encuesta para entrevistarte así que a mí me respetas y si tienes hambre en el banco no pueden ayudarte no pueden hacerlo porque no van a creer hablan del oso el oso tiene que comer el oso contra más pelo más hermoso en la cueva para invernar y ver lo tierno es es normal que dar cera y pulir cera esto es lo que lleva esto es lo que se supleva voy a mandarte a otra estratosfera y decirte lo que yo quiera obviamente no somos bennett pero creo que no está mal del todo no este beat es mítico poco esto es mítico papá yo mítico papá mítico papá cálmalo 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 yo yo hablan de leyendas urbanas te acuerdas de la de messi lo que dijo sin comprar soy messi cuando enciende no en el beat porque empiezo a triplar y la lengua no se va a atrapar son maravillas que te hablo puedo hacerlo como hablando con el diablo y es normal que lo que te dejo hablan de leyendas urbanas y en la curva me asomejo me sorprendo lo que digo y te dejo te dejo atrás demasiado lejos has llegado más no vale la pena enlazar una tras otra una saque nuestra saque en costra es normal que yo me raye es normal que encuentre los delirios de la calle y puedo rapear en leyendas urbanas conozco unas cuantas pero no voy a contarlas porque me censuran he visto cuarto milenio tengo la ternura año la llanura para poder decir que no es leyenda urbana es una leyenda de urban no es lo mismo más o menos nos vemos en el abismo yo la gente para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas hay que sonar más potente porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suena se lo cuente no eres la leyenda urbana lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente pero cálmalo nunca va al balón pero acá paro yo estoy horrible oye la improvisación pero bueno y esto es un vistazo también de oportunidades tú no sabes mucho llevas poco tiempo para el tiempo que llevo yo y lucho de oportunidades y sé mucho y las consigo tú no lo consigues solo miras a tu ombligo y hoy te obligo a ampliar la pista sobre la pista parece un mistake soy un artista bebiendo una mixta las oportunidades que saltan a la pista a veces ni la miro porque pienso en ser artista quieres un título lo siento tú eres un mongolo la realidad no la evito la mejor o ya me jodo si te llevas el anillo pero es más fácil que la oportunidad se la den al niño que al hombre que lleva cargando en sus hombros y en verdad yo no estoy en el andén hablan de oportunidades y otros ni la ven fluyo como quiero no le miro ni el sostén yo puedo hacerlo como puedo debo hacer lo que yo sé y en verdad es normal que yo me trabe dime lo que vale dime quién se suben instrumentales las oportunidades a veces vuelan pero es que yo estoy cansado de que lleguen tarde estoy hasta la polla a ver si lo puedes hacer las oportunidades no salen como una a la espera el tiempo que castiga yo tiro la moneda me cae de canto cuando dije cruz cara vale no sé si lo entendiste saber si puedes es normal que lo quiero hacer como ustedes yo puedo rapear si no todo interfiere y muchas oportunidades pero no son las que yo quieren y vaya bien loco buenísimo el beat ese no me acordaba no fue cuando ganó empiezan mis minutos vamos a castigarte el tiempo de la vida voy a enamorarte ponme el beat cuánto puedo hablarte de la realidad pero es que mi vida originalidad a menudo se castiga con la afición el tiempo que improvisa pierdo la noción es normal que dice digo estoy demasiado trabado pero puedo contigo dime lo que puede rapear no he dicho una mierda pero puedo elevar yo no soy un pussy pero tú sí la realidad es cruda y con ella yo me hago un sushi sin excusas aunque pistas de sus y es tu ficción la que se mantiene bien pues excuse me porque vengo a comparte verdades realidades lo único real es que tengo la habilidad de hacer vamos fríos en este mundo real tú no sabes que es ficción y que real te da igual claro que me da igual yo hablo con el corazón pero es que al final siempre supera la ficción la realidad es demasiada es la que te mira la cara mientras tú se las no digo nada pero lo concluyo hablo de realidad y lo digo con orgullo tú eres la ciencia ficción capullo porque tú sueñas con los sueños yo voy a robarte los tuyos la realidad es el fallo del ciclo la ficción es que ha sabido decirlo la realidad es que en la ficción no puedes predecirlo me sé tu fin el fin pídeme perdón cuando llegue a ese pit si eres sweet y no sé qué realidad y qué ficción porque te has montado un personaje yo sólo traigo mensaje cuántos versos traje cuántos versos traje hablo de ficción yo podría ser un sastre hablo de la condición para ganarte muchos quieren hablar pero se quedan mudos al escucharte saben por qué porque van a alucinar hablo de la ficción y lo va a superar deja de darle golpes para que se escuchen el tiempo que improvisa y no vale la pena hacer lo que sí que mierda es esa tío de qué lado estás me lo demuestra tu patrón porque tú me estás haciendo referencia si yo prefiero tener esencia y contar mi visión a inversión por animad versión para luego dejarte de luto realidad y no ficción alta calidad en cada patrón en cada patrón originalidad hablo del verso y de la verdad y es que al final siempre lo vuelve a supertar porque la mente tiene poca creatividad yo no sé ni lo que decirte ya sólo quiero mirar minutos libres para progresar estoy que me salgo no estoy de bajón hablamos de realidad o de ciencia ficción la verdad deja cicatrices que recuerdan los errores lo cual me hace ambicionar contra temores horrible la realidad me dice que tú no me jodes porque soy realmente de los mejores a ti te da igual siempre si todo eso era ficción si era un cómic una peli que estaba hasta en transición porque te has creído el cuento que te contaron de peque y ahora pibes una realidad que ni te compete y que te compete y voy a tu boca de chupete horrible loco estoy horrible lo sé gente 3 2 1 r de rata r de r que r que no destaca guapas el que detecta notas que hablan por la boca a ver si yo te le falta vestido y obedecer la ley para sentir que en esto si es el rey mira brother aunque vengas de los yutayas sólo eres otra puta más me la chuparás y disfrutarás si quieres beat ben hay disputas más me bebo un disfrutas para arrancar hermano no pienso parar pones cara de que falta contenido pues vete a tu cuarto y te lo estudias que estás jodido que teniendo 28 vengas con esa actitud dice mucho de lo que ha hecho en los niños la red bull sale como este hermano ya no tienen suerte pero vienen como el pene y al bene vienen a verle tantas entradas vendiste la temporada pasada creo que estaban a cero las mismas que está jornada se parte la polla ahora no pones la cara de mala me la pela papá le disparo las palas en la palacera y el cráneo de este bacala es el que se va para la yo 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 Soy el micro, deje que te agarra Hablas de rata, R con R guitarra Pocos entendieron la similitud El tiempo que improvisa hablabas antes de la Red Bull ¿Y tú qué coño eres? ¿Y tú qué coño sabes? Muchos los que rapean pero no tienen las edades Tienen edades para rapear Pero hay cosas que no conocen y en el tiempo se van a estampar Porque es todo lo que yo les digo Habilidades para sostenerte en este abrigo Hoy no tengo abrigo pero tengo el frío El tiempo que acompleja cuando no pudieron ser míos Y dime lo que vale pa' poder decir No digo una mierda pero soy un buen MC A pesar de que no lo creas puedo hacer también el free Y muchos los que rapean pero si te vi No lo he visto pero si me acuerdo digo lo que quiero El tiempo que la vida mata al compañero Vamos a limitar y voy a ser sincero Muchos los que rapean nos vemos luego compañero Así que fuck that shit Son seis sentadas dice shiver Vaya golpe le da el micro pero espera que termine Deja que lo mate Deja que lo abrigue Hoy pongo voz de grave Hoy deja que se termine Mira como puedo rapear con este estilo Es la última Muchos que rapean para hacerlo simplificala Vamos a castigarla ya Vamos a rapearle una vez más Mira lo que vale para poderlo ya enlazar Hoy puedo hacerlo y esto es lo que vale El tiempo grita beca es Dime lo que sale Horrible Pero bueno fluiremos fluido bien Fluiremos fluido bien De top en O en el andeno Oye ya se he dicho que estaba ahí un poquito chuff No estoy como para rapear bien Seis entradas libres Seis entradas libres ¿Qué me pasa con la cabeza? ¿Qué me pasa en la cabeza y en mis voces? ¿Qué me pasa en la cabeza y en mis voces? No pasa nada pero pesan demasiado y no conoces Los juegos de la libre como digo lo que pienso Entonces la mayoría desconoce Desconoce todo lo que digo El tiempo de la vida mata no podrá conmigo A pesar de todo me arrastro contigo El tiempo que castiga no habrá castigo Son juegos de palabras que la mayoría no entiende Becors sube hacia la cima y no se vende A menudo Becors también sorprende Porque todo se cree en insignificante Pero al final sorprende Misma palabra pero dime lo que piensas Hoy voy a rapear sin esta ofensa Dime cuál será tu sorpresa Puedo rapear contigo Bensa Tú eres mensa Tienes versatilidad Hoy juego con lo que digo Pero no tengo habilidad Es normal que no tenga habilidad Todos mis años Y en el tiempo de la vida Ronaldinho haciendo cambios La bandera de Brasil Desde hace años El tiempo que contagia Para hacerlo como yo Fluyo como quiero Pero no puedo entenderlo Y en la vida que me mata Ya no quiero hacer la habitación Para poder volar la emoción Algunos pierden la noción Cuando tienen creatividad Hoy te va a castigar la maldición De tener que rapear más allá del corazón Así que fuck that shit Dime lo que vale para hacer Es la última y te voy a sorprender Me quedo en silencio Y aún así disfrutarás El tiempo de la vida que me mata Ya no sé El tiempo de la vida Ni un porqué No sé ni lo que digo Pero yo también lo sé Así que deja que conoces Vamos a rapear Y en el tiempo simplifica voces No está mal el minutito Vamos a dejar que rapee Benet No, no queremos más Se lo damos en 3, 2, 1 Si no me gusta que te importa a ti Si no me gusta que te importa a ti Negro for a shit For a real Esta zorra no me aporta a mí Que te jodas Estás en la lona así Yo no vivo como quiero Tú no quieres ni vivir Después listo Juego en los Hawks O en los Toronto Como el hockey Dejo que te dé algún pronto Y luego pronto te chapo en el bloque Porque yo soy el más gordo Estoy enseñando a rapear A soltar combos Él me puede enseñar A pensar algo tan gordo Te has leído muchas revistas Has visto entrevistas Pero yo estoy entre pistas Soltando freestyle Si no lo entiendes Pedro pica piedra En el barrio Pedro pica la piedra Y eso le hace mierda Y no sabes de eso Ni de la jerga Porque eres otro gatito Que se ha metido en la selva Que se ha metido en la selva Última Puedo rapear y sin temática El ejercicio al final Hace la práctica Muchos intentan hacerlo Pero no lo coinciden Muchos vamos a rapear A ver si lo consiguen No soy una modelo delgada Yo soy la XL No quieres cruzarte En la competida al Bennett Si dice que no voy Hasta le quiebro Cuando se entera Que el Bennett no va Dice lo celebro Dice no lo celebro Porque prefiero ganarlo Hoy va de negro Voy a conquistarlo Voy a imitarlo No voy a superarlo Al final del tiempo Todo tarda por superarlo Si quieres ganar La puta FMS Si es competición Pero competición al jefe Si quieres ganar Pídeme que me deje Saco el fruto Si crece el esquece Deje manejes Tú eres el eje Dices que eres el jefe Hago lo que me apetece Puedo rapear Y entonces no se te encierra Si tú eres el jefe Cómete una Se te da bien el formato Pero el rap no tiene formato Te informa por si eres un novato Tú tienes un formato Y te lo formateo Aprende de TV O de cualquier formateo Habla de formateo Yo hablo de deseos Yo hago lo que contigo No puedo Es normal que me raye Porque no estoy de novato Pero sin embargo Este nomato Hace que te calles Datos Soy un soldado Con los huevos largos Porque critico el circo Pero he venido a cambiarlo No a comer de él Porque esto es un petardo Y el día que me canse Que os joyen Y me largo Te largas Y eso es lo que hiciste Ahora que coño hablas Desapareciste Desapareciste Porque te faltaban huevos Vamos a improvisar Y demostrar Quien puede con los nuevos No hay mejor victoria Que una retirada a tiempo O no hay mejor victoria Que sintetizcarse aliento No hay mejor victoria Que el respeto Que da el resto Y no depende De que gane o no gane Este enfrentamiento Habla de enfrentamiento Yo hablo del respeto Hablo del talento De lo que esté sediento Sediento como el mena Que bebe el monster El tiempo que improvisa Sin problema Como el zonfer No me raye La presión si me afecta Me has visto muy rayado Antes de entrar en esta recta Yo he cogido la curva Con la dirección perfecta Y encima sin mirar Tu freestyle a mi lado Es mierda Mira Y espero que todo se subleva Habla de la niña de la curva Te pondrá a prueba Dice que pillaba la directa Pero es que a la niña de la curva Te pinchaba la rueda A los noventa Que siempre se empeña Estás mirando arriba Estás buscando las estrellas Te voy a hacer un favor Una cosa bella Llevarme esa copa Porque no puedes con ella No puedo con ella Y entonces me proclamo Si no puedo con ella La tiro como Sergio Ramos Y dime lo que vale En este ejercicio Soy el que lo hace Demasiado con sacrificio Eres la estrella fugaz Eso te renta Pues cuando lleves tres años Como estos me lo cuentas Ahora lo lleva, eh Estás sonando a noventa Porque nací en el noventa Que te follen millennial Que te follen millennial No me representan Yo nací en el ochenta y nueve Dime que te inventas Pues nada Esto ha sido todo por hoy Sé que está bastante horrible Pero bueno Algunas cositas Hemos sacado en clave Poquitas Pero bueno Vamos a darle un me gusta Al chaval Y nos vemos mañana Más y mejor Así que Chao, chao Chau